Sentados en sala por Eduardo Babley a la espera que se suba ese gran telón del Teatro Falla y ahí animando desde las diferentes partes del teatro, Paraíso, Palcos y ahí se levanta el telón, vamos a ver Uy, qué vacío Sí, de momento tres sofás y dos sillas Oda Cati presenta a los nunca vistos en televisión Se busca cuarteto políticamente incorrecto Va a salir un parqueto, la primera contraseña es que le es muy potable no usar La misma que el carnaval tuvo un poco de masa y el que vivía Programa patrocinado por Artesano Mi Niño Ayuntamiento de Guilherme Agencia Yalocop Para farmacia, Ser Lía Hola compañeros del programa El Niño Gutiérrez Libby José Antonio Vera Luque Y Juan Carlos Aragón Becerra Hola, soy un amigo de Aragón y ustedes no lo son Este programa está producido por nuestra inigualable Nuestra incomparable Nuestra presentadora estrella Miriam Perata Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Y bienvenidos un día más a Onda Cádiz Televisión Todo esto gracias a la genial idea de nuestro gerente Y consejado Don David Navarro Lo mejor de lo mejor ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Que me he equivocado? ¿Cómo? ¿Que a David Navarro lo han echado? ¿Y que ahora está en un tal Juan Manuel Pérez Dorado Quien desde ahora es consejero delegado? Ay, por favor, que estoy en directo Vaya corte me he pegado Perdonad, perdonad por el lazo Estas son las cosas del directo En este nuestro primer Y me parece que en último programa Se busca cuarteto políticamente incorrecto Este es nuestro objetivo Pasar un buen rato buscándolo Pero antes un fuerte aplauso A nuestro colaborador Enrique Miranda Que hoy Lamento que hoy me parece que está mal con la garganta Y no va a poder hablar, ¿verdad? Bueno, ahora sí Un fuerte aplauso a nuestros tres invitados Bueno Bueno, por favor, sentados Que ya sabéis que en televisión es oro tiempo Anda, anda, empezamos bien con el rollo del tiempo Tened cuidado Que esta no es chartelón Como aplique el reglamento Lo primero Muchas gracias por venir disfrazados De vuestro tipo Más representativo Libby Tú, por ejemplo, recordando al cuarteto Bien lo sabe Dios Del Papa Boitigua ¿Por qué esa lección? Porque cuando me ven vestido de su santidad Siempre hay un capillita despistado Que me suele convidar Y yo no sé que tiene el disfraz Que con él ligo una barbaridad Sobre todo Cuando me pongo la bufanda ¿Cuándo te pones la bufanda? Las niñas me confunden Con el Quique Miranda Bueno, Libby, por favor Siéntate ya Y no me interrumpas más Juan Carlos Buenas tardes Buenas tardes ¿Tú? Tú siempre tan simpático y agradable Un cuarteto políticamente incorrecto ¿Qué características crees Que tiene que tener? Buena pregunta, Miriam Pues... Las tres gentes Las tres gentes, Juan Carlos ¿Qué es eso de las tres gentes? Miriam Un cuarteto políticamente incorrecto Tiene que ser valiente Utilizar el humor inteligente Y de vez en cuando ser imprudente Coño, Miriam Las tres gentes Vale Hola, buenas tardes, José Antonio Buenas tardes, Miriam Tú que has ganado dos premios en cuarteto ¿Crees que lo que ha dicho tu compañero Puede servir de referente? Sí Hombre Pues claro que puede servir de referente Pero una cualidad Que no debe faltar Es decir lo que uno quiera decir Y no lo que quiera la gente ¿Comprende? Pero, pero, pero Lo más importante es Que el intríngulis de la cebolla frita No se mezcle con el tomate Que viene de barbato Usted hace condimentado Con algún que otro disparate ¿Un disparate? Sí, Miriam Lleva razón en Libi Un disparate Pero con argumentos Ejemplo En el ayuntamiento Hay muchos que viven del cuento Juan Carlos Quillo ¿Por qué me señala a mí Si yo soy funcionario Y curna hasta Juan Carlos, de verdad Eso era cuando gobernaba la TEO, ¿verdad? Y ahora también, mira Ahora también Que yo los veo Ese chistemanío de los funcionarios Lo tenemos como signos Venga, a ver, a ver ya Si hay algunos que trabajan menos Que la modista de los 15 En la piedra de Quique Remolino Bueno ¿Un cuarteto políticamente incorrecto Tiene que ser valiente? Miriam Primero hay que ser valiente En casa de uno En casa de uno, Juan Carlos Yo me he perdido Miriam, ya mía Tú no te pierdas ¿Tú sabes la caña Que le da este men A todos los años A su suegra? En fin Más que Martín y Saris Me dio a mí Dejaros el cachondeíto Que mira cómo se me ha puesto La parienta Como sigue así tu mujer Y revienta Eh, mejor que siga así Con la boquita cerrada Que si no lo que están por ahí arriba Nos va a descalificar Bueno, Vera Yo no sabía que tú estabas casado Y yo tampoco Entonces Esa mujer que te acompaña ¿Quién es? Una mujer De la mejor compañía Que se puede tener Maripili Del Dostico de Jerez Miriam Yo me estoy quedando de bruces Este programa No se llamaba Se busca cuarteto Políticamente incorrecto Pues tú sabes lo que me parece Sálvame de luces Ay, perdonad Perdonad, perdonad, perdonad Es que a mí Te lo juro Se me ha ido la olla Entonces Para que a mí me quede claro En el carnaval Que es la valentía Porque vengo al falla Un cuarteto de Guillén A contarnos cuatro doncherías Aquí todo el mundo se cree Que tiene derecho A venir a cantar falla Y para venir aquí Habría que hacer un casting Como en televisión O como usar un casting Como en el programa CiberSoup Esto va a ser un buen mojón Sí Pero que sea por lo menos Un mojón caletero Un mojón caletero Bueno, sigamos Un cuarteto políticamente incorrecto Tiene que ir a contracorriente ¿No? Eso no puede ser peligroso Puede ser peligroso Pero más peligroso Es el día en que Donald Trump Encuentre el mapa Corrado del Norte Menos mal Que ese nunca lo encontrará ¿Por qué? Porque tiene poco coeficiente Intelectual, chaval Yo os voy a decir una cosa Nada es más peligroso Que una idea Cuando solo se tiene una Juan Carlos Quillo Déjate de filosofar Y de tanta tontería Que aquí la gente Viene a reírse No viene a ponerse a pensar Es verdad, es verdad Eso suena a quimera Si yo todavía no he cogido Ni los cumples de los panteras Miriam, hija Es que tú eres muy cortita Eres muy cortita Mira, mira La generación milenia Está mucho más preparada Y por sus venas La revolución se desboca Esa, Juan Carlos Ahora bordería toca Pues con todo mi respeto Pero los joven noques Quieren jugar Teto Vera, por favor Que aquí hay niños Eso no me parece oportuno Bueno, quien no quiera jugar teto Que se conforme con jugar Al cinco contra uno Bueno, por favor Hasta allá Sigamos con el programa Juan Carlos Usted dijo al principio Que un cuarteto Políticamente incorrecto Tenía que utilizar Humor inteligente ¿Qué es el humor inteligente? Pues mira, Miriam El humor inteligente Es aquel humor Que además de hacerte reír Te pone a pensar Bueno, te deja una reflexión O representa Una crítica al sistema Por eso Por cagarse por los vagini En los muertos políticos Y evidentemente Que no se esterega este Vera Eres un poco brutillo Eso se dice así La teo Tenía una belleza Muy, muy particular Todo el mundo lo coge Hasta algunos se ríen Libby Eso es ironía Eso es ironía ¿Qué ironía es ironía? Eso es mentira, hombre Que la teo Tiene una belleza particular La teo fea Pa' reventar Y Arce Si era fea De pequeña Que se perdió En el bosque Y los lobos Hacía oveja Pa' que no se acercaran ¿La viste yao? Bueno, Miriam Y aquí cuando se come Tráete unos piquilabios Unos sándwiches Unos taquitos de jamón O un tete en pie Venga, Enrique Reparte Corre, ve Que por gentileza De artesanos Mi niño Aquí tenéis unos pestiños Miriam Os gastáis menos Que evite a Charly Que se le quemó un día La casa Miriam Os gastáis menos Que evite a Charly Que se le quemó un día La casa Y le hice una llamada Perdida a los bomberos Libi Si yo hubiera cogido el primero Hubiera cogido el pestiño más pequeño Por educación Pues ahí lo tienes, mamón De artesanos, mi niño Ni na, ni na, ni na Que estos son los que sobraron ayer De la pestiña Bueno, bueno Dejemos de comer Y sigamos con el programa Juan Carlos ¿Usted cree que un cuarteto Políticamente incorrecto Se puede sacar en juveniles? En juveniles, Miriam En juveniles Hija Si no se sacan adultos Desde que los sacaban El Gómez y el Libi Juan Carlos Ahora vienen los cuartetos A concurso Y no dicen na Solo vienen aquí A concursar Hombre, Vera No van a venir a pescar A pescar Yo Yo es que creo que los tiempos han cambiado Antes No teníamos de nada Y por eso será tan crítico Pero ahora Los chavales viven muy bien Y tenemos de todo Es cierto, es cierto Ahora tenemos de todo Astrosis Hipertensión Colesterol Y Libi El ácido úrico Eso no, eh Eso no Si yo no me como una gamba Desde el 92 En un cuarteto políticamente En un cuarteto políticamente incorrecto Hay que buscar temas candentes Y que rayes la provocación Pues mira, Vera Yo tengo un tema A mí este año Las fechas del concurso No me han gustado Al carnaval Le pone las fechas La iglesia ¿Dónde está el laicismo Que nuestra constitución ampara? ¿Por dónde va a estar? En el cajón, picha Con Cádiz City Y la ruina romana El patronato Lo está haciendo muy bien Lo dijiste tú El año pasado Sí, Vera Pero con la fecha Con la iglesia Ahí nos hemos topado Mira si nos hemos topado Que hasta la bien de Rosario El Kichi una medalla La ha colocado ¿Qué sabe, Bribón? Kichi Haciendo afición Bueno, bueno Les recuerdo a ustedes Señores telespectadores Que después de nuestro programa Vendrá el programa La Levantada Pero, señores Por favor Si todavía no hemos terminado Es que, Miriam Si viene a levantar Yo me voy antes No váyase Que me cojan Para llevar la piedra Yo solo de pensarlo Estoy cansado ya Mira si sos persistente Que empezaron con una burra Y un portal Y ahora tiene un palacio Con un lujo así igual Verá Qué envidia te da Qué envidia te da Yo no es para alarmar A los creyentes Pero si llevan Dos mil años Rezando Para que no haya hambre Ni haya guerra Yo no sé ¿No se han dado cuenta Que lo mismo Argo falla? Bueno, por favor Sigamos con el programa Un fuerte top Políticamente incorrecto Tiene que tener cuidado A las amenazas Sí, Miriam Y sobre todo A la ley Mordaza Pues es que no viste Lo que pasó Con los rapes Que por rapear la calle Se viene un hertalegro Esto es carnaval Hombre Esto es carnaval La libertad de expresión Está garantizada Pero Liby Liby Tú qué haces aquí Con la esperada Que estaba a favor De darle a Cataluña A la independencia Este que va a estar a favor De darle a Cataluña A la independencia Este es lo que quieres ver Arcai el primero El Cay en primera Verá Yo no lo pillo A ver Juan Carlos Barça B Nati Guirona El Reu Deportivo El Español Y el Barcelona Ellos jugarían En Ligas Catalanas Ahora te esperas Pues esa Esa es la única manera De ver a nuestro Cay en primera Esto Esto se me está yendo De las manos Ya tenemos que terminar Se busca cuarteto Políticamente incorrecto Va llegando a su final Miriam Nosotros queríamos decir Una cosita nomás Y no es papelotear Kichi Muchas gracias Por la sumación De los niños robados Y que cojan otras Restos del Estado Ahora solo queda Cambiarle el nombre Al estadio Porque un país Sin memoria Está condenado A repetir su historia Gracias personal Y que la escena A repetir su historia ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba muy tranquilito, ¿eh? Sí, no, pero es que me duele la garganta. Claro, claro. No lo he explicado. Claro, claro. Y ahí Miriam Peralta... Está la pobre Miriam Peralta comiéndose toda la entrevista. Todo, cogiendo todo en la renda de lo que ha sido una mesa de debate, este cuarteto... Sí, sí, bueno, ellos están buscando cuarteteros. Y ahí estaba el Libi, Juan Carlos Aragón y Vera Luque. Seguimos. Y nos da una para sugar. ¿Todo junto conmigo? Queremos a vida para entrar y nos va a dar para entrar. ¡Qué mujer es eso! ¡Que es eso! ¡Papá, cada día te quiero más! ¡Qué vi! Mirando a Cádiz, están tirando a casa por la ventana. Esto que han cambiado de consejero delegado. Ahora está un tardorado. Mirá lo que nos tiene preparando acá. Esto por el pedazo programa que hemos hecho. Sí, pues me parece a mí que va a ser el último. ¿Ese no es el susito, Juan Carlos? ¡Susito! ¿Tú quedas aquí tocando? Aquí al frente del ayuntamiento protestante. A ver si saco unos aurillos para los aire acondicionados. Que en el colegio hace una calor del carajo. Venga, hombre, ¿no seas exagerado? ¿Que soy exagerado? Miriam, no te pase. Que el otro día vino un hobby tirando anillos en mi clase. Y yo, vente para acá y te tomas algo con nosotros. Pues yo escuché a la consejera y dice que el aire en los colegios acarrea daño al planeta. Sí, es que la consejera será ecologista. Esa, esa es lo que tiene en la cara muy dura. Y me parece a mí que no es muy lista. Miriam, es solo un cuarteto políticamente incorrecto es meterte en berenciales. Que va, que va. Es que a la consejera lo que le dan son apagones cerebrales. Mira, de verdad, de verdad, os apuntáis a un bombardeo. Pero chiquillo, tanta calor estáis pasando. Miriam, allí nos sudamos, allí brillamos. Juan Carlos, susito con la comparsa tendrá que ligar una jortada. Que va, que va. Yo soy muy cortado para entrarle a la chavala. ¿Vos sabés qué? Te voy a dar un consejo que nunca falla. La mejor forma para conquistar a una mujer es acercarse lentamente. Mirarle a los ojos y susurrarle algo al oído. Y por último paso, susito, decirle una tontería. ¿Qué tontería ni tontería? Le digo que tengo una zapatería y que en mis brazos rendía. Pues mi padre me ha dicho que para llevarme bien con una mujer, cuatro letras del abecedario solo me tiene que saber. ¿Cuatro letras del abecedario solo te tenía que saber? Sí. O, B, D, C. Y no sé por qué. Eso, eso será porque tu padre habrá salido en la chirigota lo que diga mi mujer. Bueno, susito, en ciencias naturales seguí estudiando la fauna ibérica. Verá que es conocimiento del medio. Esa la han quitado otra vez. Ahora es ciencias naturales. Ahí, ahí es donde se estudian los animales. Pues mi maestro me ha dicho que este país es un paraíso para las aves. Venga ya, eso me ofende. Sí, que se ve esa aguilucho, se bota el abiotado para que buitres no gobierne. Eso es un paraíso, ¿no? ¿Comprende? Niña, tráeme un cubatita pa'l moi. ¡Saca marera guapo! ¡Livi! ¡Livi! ¡Livi, que el alcohol mata lentamente! Oye, que es verdad, ¿eh? Que no es pa' que te partas de risa. Bueno, bueno. Si el alcohol mata lentamente, tranquilo. Yo no tengo prisa. Y yo, no sé mamón, que emborracharse no es la mejor opción. ¡Eh, eh, eh! Tú te estás equivocando. Porque mi maestro de química me ha dicho que el alcohol es una solución. ¡Livi! Eres más complicado que conjugar el verbo, el verbo abolir. ¿Cómo? ¿El verbo abolir? Yo abolo. Y yo abolas. ¿Qué estás hablando? Que se está quedando contigo. ¿No ves que es de letra? Yo también, ¿eh? Yo también. ¿Tú también? Si no preguntáselo a mi mujer. La letra del piso. La letra del coche. Mira, mira, mira. Me han llamado del programa para decirme que los primeros cinco minutos ha tenido una audiencia espectacular. ¿Y después qué ha ocurrido? Pues no le ve la cara que no la ha visto ni su marido. Susito, ¿tú has visto el programa entero? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha entrado sueños? No lo ve. Está cantando ópera en silencio. Guillo, yo ya me he calentado. Después de esta experiencia, a mí me gustaría hacer un cuarteto políticamente incorrecto y traerlo al fallo. Pero si somos cinco. Miriam, cuidadito con la rima. Como decía el peña, Miriam, en Cádiz los cuartetos son de tres, de cuatro y de dos más tres. ¡Coño, de cinco! Miriam, es que no te enteras. Tú lo que quieres es que te lo hayan y que es de cualquier manera. Mira, te voy a decir hasta lo que dice ese artículo en la Constitución, ¿vale? Mira, los españoles tienen el derecho y el deber de trabajar y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. ¿Eso dice la Constitución? Sí, señor. Pues Miriam, eso no cumple ni Dios. Pues mi padre le dijo a mi hermano, hijo, si sigues estudiando, llegarás muy lejos. Buen consejo. ¿Y ahora dónde anda? Porfite tú, si has llegado lejos, que ya estás en Alemania. Sí, se está haciendo tarde. Camarera, trae la cuenta. Pero esto no lo paga Onda Cádiz Televisión. Libby, por favor, ¿por qué lloras? Porque mi cartera está como la cebolla. ¿Que mi cartera está como la cebolla? ¿Qué cosa más extraña? Es que cada vez que labro se me saltan las lágrimas. Bueno, ya nos vamos a tener que marchar. No veis, ¿qué están recogiendo ya? Irse, irse, si queréis. Yo me quedo aquí protestando, que es a lo que he venido. ¡Queremos aulas para estudiar y nos aunan para sudar! Susanita, Susanita, queremos que la aula esté fresquita. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he pasado un ratito muy bueno, pero lo que he hecho de menos es pegarnos un cantecito. Un cantecito, dice. Fidea, no seas esa, si yo canto menos que Enrique Iglesia. ¿Qué pasa? ¿Que no vas a cantar? ¿Tú qué quieres, que nos dé un festival? Anda, anda, canta ustedes si queréis. Yo hago plan, plan. Venga, Libi, aunque sea un cumplecillo, puntero. Y yo, ¿qué ganas tenéis de escuchar, gallinero? Susanita, ven pa' acá, ven. Tráete la guitarra, chaval. Dejarse de guitarra. Vamos a hacerlo al estilo tradicional. ¡Pra, para, pra, para! ¡Pero esto qué es, esto qué es! Anda, cógeme el pito. Déjate de borderilla y déjate de marido, que yo solo le cojo el pito a mi marido, ¿eh? Llevo tres meses parado. Pero, Quillo, tú con Enrique si no te habías colocado. Bueno, bueno, pues España es un lugar donde cabajar es muy cópico picado. Venga, dar tono. ¡Pra, para, pra, para! ¡Pra, para, 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 para! ¡Pito! ¡Pra, para, para, para! ¡Pra, para, 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 para! ¡Plan, plan! España es un lugar donde trabajar es muy complicado. El dato es perunante. Estamos tres millones parados. Más del 50% de jovencitos estamos en paro. Algunos trabajan menos que en Carnaval el Agustín Bravo. ¡Eso es políticamente incorrecto! El otro día fui a la plaza y me senté con el quichiquieto. Me di un porro así de grande, estaba en plas pichichis. Mi madre está muy contenta porque por fin ha cumplido su sueño. Y me ha visto colocado junto a la gente del ayuntamiento. Si en este carnaval te desprobe tu intelecto. No busques más que no hay. ¡Piu! O confórmate con esto. Ustedes, ¿qué estáis aflamiendo? ¿Qué estáis aflamiendo? ¿No os habéis escuchado? ¡Vaya mojón de cumple que habéis captado! Ya tenéis al gallinero ensaltado. Lleva razón, Libby, lleva razón. Mira el cumple que he hecho yo. Esto es un cumple de categoría. Trae para acá, hombre. Llevo tres meses parado y lo estoy pasando malamente. Verá, esto manda cojones. Esto en vez de un cumple parece un paso doble de Quiñones. Venga, darte o no. ¡Pra para, para, para! ¡Pra para, 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 para! ¡Pra para, para, para! ¡Pra para, para, para! ¡Pra para, 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 para! ¡Plan, plan! Llevo tres meses parado y estoy pasando lo malo. Hace más de mes y medio que no me como un plato caliente. Te juro que no exagero y que he perdido tela de peso. Me refiego los zapatos así con lo menos huele a queso. ¡Eso es políticamente incorrecto! En mi nevera no hay de nada, ni carne ni hortaliza. ¡Quieto! Y para hoy de cenar me queda un trozo pizza. Con la suerte que yo tengo no sé lo que comeré mañana. Me ha pedido la independencia hasta una crema catalana. Si en este carnaval quieres probar tu intelecto, no busques más que no hay. ¡Biu! ¡Poco fórmate con esto! ¡Poco fórmate con esto! ¡Poco fórmate! ¡Poco fórmate! Os voy a decir una letra de cumpleaños, vamos, un cumpleaños de categoría, el cuarteto que más canta los patrocina el ayuntamiento, de vuestro pueblo Guillena, que es un pueblo que está muy lejos. Y yo que está hablando, que está hablando. Anda, cállate la boca. No meterse con el alcalde ni con el pueblo, que nos vamos a tener que ir para Guillena andando. Anda, cállate de acá, que yo lo voy a escuchar. ¿Sí? ¡Codato el tono! El cuarteto que aquí cántalo patrocina el ayuntamiento, de nuestro pueblo Guillena, que es un pueblo que está muy lejos. Esto me huele muy raro que nos apoyen en este bien puesto. Si el alcalde es socialista y nunca ha sido seguido nuestro. Eso es políticamente incorrecto. Y para Guillena me parece que se vaya a tener que ir a dedo. El otro día nos llamaron para una gran movida. Ya lo sacan a los santos, pa' que llevas en la villa. Y el alcalde de mi pueblo, que es de Kichino, es muy devoto. Los ha traído hasta acá y pa' provocarlos un maremoto. Si eres de carnaval, quieres probar tu intelecto. No busques más que no hay. Vivo, poco fórmate con esto. Bueno, pues... Van a terminar. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que si hacemos un cuarteto, por alguna casualidad, seremos aptos para estar en la final? Yo ahora mismo firmaría un PA. Bueno, y un PA, ¿qué es exactamente? El cuarteto de Guillena progresa adecuadamente. El cuarteto de Guillena progresa adecuadamente. Si eres de carnaval, quieres probar tu intelecto. No busques más que no hay. Vivo, poco fórmate con esto.